Sí, hemos conversado con los digitales, el departamental, todavía no tenemos una posición. Si se va a prolongar a fin de gestión estas dos semanas que se ha recogido por la vacación invernal, o vamos a dosificar contenidos temáticos para concluir los 200 días hábiles. Pero está totalmente descartado los días sábados, porque finalmente los estudiantes ocupan esos días para ayudar en su casa y llevar unos cuantos monedas para el almuerzo. No, no, nada que ver los días sábados, porque no nos corresponde. Entonces, reiteramos nosotros, si se va a ampliar a fin de gestión será una semana, o si no, dosificación de contenidos temáticos, y de esa manera vamos a cumplir los 200 días hábiles que dice la NO.